Me dan un triángulo equilátero de lado 10 Equilátero es que tiene los tres lados iguales Y me piden que calcule su área Como el área del triángulo es ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? Bien Al que no me lo diga le pego Tengo la base pero me falta la altura Fíjate que la altura divide el triángulo en dos partes iguales Y lo más chulo es que tengo Esta parte que mide 5 Y esto también lo sé que mide 10 Así que puedo calcular la altura Quédate la boquita Entonces Por Pitágora la hipotenusa que es 10 al cuadrado Es igual a este cateto que es 5 al cuadrado Más este cateto al cuadrado Me queda 100 igual a 25 Buena pregunta Lo buscaré ¿Vale? Para la radio Esa va para la radio Y me da 8,66 Y ya puedo calcular el área El área es 10 Por 8,66 Partido 2 Que es 43,3 Este es un ejemplo precioso De que la figura tiene más De lo que se ve Aunque te den una cosa Tú puedes calcular otra cosa Hay más de lo que tú ves En una figura Y en todo lo que mires Hay algo más de lo que ves Y en todo lo que me da